Continuamos con La Noche Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede Al caer La Noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos Somos Opinión, somos NTN24 El caso Iguala no solo se ha convertido en el principal dolor de cabeza para el presidente de México Enrique Peña Nieto durante las últimas tres semanas La desaparición de los 43 normalistas, además de suscitar voces de rechazo entre la sociedad civil También destapó los vínculos entre policías y narcotraficantes Algo que en un principio el gobierno quería mostrar como una excepción Pero que el correr de los días demostró lo contrario hasta convertirse en un escenario que Human Rights Watch calificó como impunidad total Septiembre y octubre han sido meses oscuros para la gestión del presidente Enrique Peña Nieto Son días en los que el nombre del mandatario ha estado en los principales medios nacionales e internacionales Con encabezados que demuestran un terremoto político y social por el que atraviesa su gobierno Es un periodo de tiempo en el que 43 familias le han exigido justicia Por un caso que empaña su gestión y que hasta Human Rights Watch lo califica como la peor crisis que México haya vivido desde 1968 Así es como la desaparición de 43 estudiantes en el convulsionado estado de Guerrero Se ha convertido en la sombra del mandatario mexicano México exige vivir en paz Estoy convencido que el delito no solo se combate con la fuerza Es imprescindible que el estado emprende un esfuerzo integral para reconstruir el tejido social En diciembre del año 2012 Enrique Peña Nieto asumió el poder con un gran desafío en sus manos Continuar con la lucha contra el crimen organizado Pero con esfuerzos integrales más allá del uso de las armas Aunque el número de homicidios dolosos en los primeros 20 meses de su mandato bajó en un 21% En comparación con los últimos 20 meses de su antecesor Felipe Calderón La cantidad de secuestros aumentó en un 15% Y el de las extorsiones se elevó en 24% según los datos publicados por el propio gobierno Michoacán fue uno de los estados donde se evidenció la persistente inseguridad en algunas zonas del país Cuando en abril del año 2013, cientos de campesinos decidieron empuñar sus propias armas y defenderse del crimen organizado Pese a que la intervención del estado en esta región suscitó un éxito para la gestión de Enrique Peña Nieto Otros focos rojos se visibilizaron en el país Como el caso de Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Guerrero y el mismo Distrito Federal Sin embargo, las detenciones de verdaderos profesionales del crimen organizado como alias El Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa O Héctor Beltrán, alias El H, le han dado un respiro a la imagen del mandatario Hoy Peña Nieto mantiene militarizado 13 municipios de Guerrero y uno del Distrito Federal En la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre Un caso que aún tiene muchas preguntas sin resolver Pero que ha sacado a la luz un problema más para el mandatario Los presuntos nexos entre elementos de seguridad y la delincuencia organizada En un escenario que Human Rights Watch califica de impunidad total Seguimos conversando en nuestros estudios en Washington con Santiago Cantón Exsecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos En las medidas que pueda tomar el presidente Enrique Peña Nieto, señor Cantón En las próximas horas, podría contemplarse la militarización completa del Estado de Guerrero En Iguala, ¿podemos volver a presenciar cómo el ejército toma el lugar de la policía? A ver, es una situación muy difícil para poder... Uno tiene que conocer muy bien la zona de Guerrero para poder entender bien Qué es lo que puede llegar a pasar La militarización de una zona siempre, siempre prende luces amarillas Cuando se trata de derechos humanos Luego de las militarizaciones y luego de la utilización del ejército En cuestiones que son de asuntos internos La historia de América Latina ha mostrado violaciones a los derechos humanos Esto no quiere decir que no se tenga que hacer en el Estado de Guerrero Pero desconozco los detalles Lo que tiene que ver con absoluta certeza Es un control civil absoluto De cualquier actividad que se haga en el Estado de Guerrero En segundo lugar, tiene que haber un sinceramiento absoluto por parte del Estado de México Y del gobierno de México en su totalidad En que exista una voluntad política para resolver este problema Hace unos años atrás, el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas Planteó la existencia de desapariciones forzadas en México Y el gobierno lo rechazó rotundamente Diciendo que no era cierto que había desapariciones Pero que estas no eran responsabilidades del Estado mexicano Estoy hablando hace solo unos 3, 4 años atrás No más o menos, dos años atrás El Estado lo rechazó absolutamente Hoy en día se comprueba que son miles los casos que eso estaba pasando Que está pasando y el Estado tenía conocimiento Si el Estado no realmente reconoce lo que está pasando Y pretende esconder estas graves violaciones debajo de la alfombra Nuevamente la violación más grave de los derechos humanos que tenemos en América Latina No va a haber respuesta por más que se militarice el Estado de Guerrero Señor Víctor Beltri, columnista del diario Excelsior La instrucción que fue dada a la policía local fue entregar también sus armas Y las fuerzas federales asumieron el control Ante toda esta polémica e infiltración de narcotráfico en la policía ¿Cree usted que el gobierno de Enrique Peña Nieto se está enfrentando a su reto más grande? Sin duda, sin duda es el reto más grande Y es un reto que de su resolución podemos decir que en buena medida puede depender el buen término de este gobierno Y creo que la acción que se debe tomar, la reforma con la que deberíamos de haber empezado todos Es la reforma para tener un verdadero Estado de Derecho Que eso es algo urgente y es algo que varios organismos de la sociedad civil Hemos estado pidiendo desde hace muchos años Y también, señor Beltri, el alcalde de Iguala Que además ha sido vinculado por el procurador Como quien ha ordenado la represión a los estudiantes Que terminó con su desaparición Pues fue destituido Hay gente que también está pidiendo la renuncia del gobernador del Estado de Guerrero ¿Con esto se soluciona la situación? Yo creo que la situación se soluciona con la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos Y con la certeza total de que eso no va a volver a ocurrir Los cargos políticos pueden ir y venir Pero si pensamos en que la simple remoción de una autoridad va a dar lugar a un cambio Creo que estamos muy equivocados Es una labor interna, es una labor profunda Y es una labor que debe involucrar también a la ciudadanía No solamente a las autoridades Señor Santiago Cantón ¿Qué pasa si en las próximas horas se logra confirmar Que estos jóvenes efectivamente fueron quemados vivos Y efectivamente están enterrados en una de las fosas comunes Que dicen las autoridades Están desenterrando partes de cuerpos Al menos 30 de esos cuerpos ¿Cómo tendrá que responder el gobierno de Peña Nieto Ante las organizaciones defensoras de derechos humanos? Esperemos que esto no suceda Y que el padre Solalinde, a quien respeto muchísimo Y quien me recibió en su albergue hace unos años atrás Se haya equivocado Por todos los familiares que están sufriendo esta tragedia Pero de ser así yo creo que el Estado tiene que En primer lugar asumir, como dije antes La absoluta responsabilidad por estos hechos Ya es bastante evidente De que hubo participación de agentes del Estado mexicano Y realizar todas las acciones de manera profesional y seria Para investigar debidamente Desde el trabajo que hay que hacer Desde el punto de vista antropológico Que lo han venido haciendo mal Reconocido por la misma Procuraduría Y de ahí la necesidad de que tenga que intervenir El equipo argentino de Antropología Forense Tiene que hacer un trabajo profesional Para que se pueda investigar debidamente Quienes han sido los responsables de estos hechos Se investiguen, se judicialice Y se condene a los responsables Y se mande un mensaje claro A la sociedad de México De que está tomando en serio Lo que está pasando Y se envía un mensaje claro A los violadores de derechos humanos Que van a ser perseguidos Y que van a terminar presos Eso es fundamental si queremos hablar De un comienzo de un Estado de Derecho en esta materia Señor Víctor Beltri Con el caso de los 43 jóvenes desaparecidos Los mexicanos empiezan a tener La sensación de que sus autoridades no reaccionan De que reaccionan tarde Y de quien tiene el poder en el país Es el narcotráfico ¿Cómo enfrentar este imaginario Que ahora va a empezar a tomar mucha más fuerza De un país completamente descontrolado? Bueno, me parece que la expresión De un país completamente descontrolado Es un poco temeraria México es un país En el que efectivamente Hemos tenido muchos problemas Pero también es un gran país Que está listo Para enfrentar los retos del futuro Creo que México Es muchísimo más grande Que este tipo de problemas Aunque lo natural es que nos conmocionen Y creo que es el momento De estar unidos Y es un momento De mucha prudencia Mucha cautela Mucha cautela Por parte de la ciudadanía Y mucha cautela Por parte de las autoridades Y creo que la recomposición La construcción del tejido social Es una labor que nos va a llevar Muchos años Como dijimos anteriormente Es algo que va a involucrar A la sociedad entera Y es algo en lo que tenemos Que empezar a creer juntos Porque si juntos Y gracias Santiago Por su prudencia Y su equanimidad La cual La reconozco ampliamente También queremos agradecer En Washington A Santiago Cantón Exsecretario Ejecutivo De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Por haber estado con nosotros Muy amable Muchas gracias a todos ustedes Y un saludo a la audiencia A todos nuestros televidentes Los invito a que nos envíen Sus comentarios A www.netdn24.com Escriban en Twitter A arroba netdn24 Arroba segurizati netdn24 Arroba Jason Calderón Y arroba la noche Ntn24 La noche seguirá Encendiendo las luces Para que usted vea El punto clave de la noticia A todos Que pasen muy buena noche El punto clave de la noticia